¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien integrantes del Grupo de la Magia del Bordado. Estas son las indicaciones del proyecto número 53, correspondientes al mes de agosto. Las imágenes o diseños a abordar en esta ocasión son verduras, frutas y como agosto ya está dedicado al mes de los abuelitos, vamos a abordar abuelito, abuelita y nada más. Curiosamente no tengo ningún diseño de verduras, pero eso sí tengo muchas, muchas sabrosas frutas, una gran variedad de frutas. Les voy a mostrar algunas de las imágenes de las frutas que tengo, bueno son algunas, pero tú ya sabes que vas a abordar cualquier tipo de fruta. Fruta sola, fresa, una fresota, acompañadas, peras. Como los limones también corresponden al grupo de las frutas, vamos a abordar limón. Si tienes algún diseño con algunos aguacates, los aguacates también son del grupo de las frutas, así es que entran los aguacates. Higos, este rico higo, ¡ay qué ricos los higos! Mango, es la época de mango, no pueden faltar los sabrosos y de exquisitos mangos. Mangos, el mango chupado, que ya está en mi canal para cepillarlo, la técnica del cepillado y que te quede un mango chupado y el otro mango que está con su cáscara. También vamos a incluir estos diseños de frutas con carita. Esta es una manga, una manga, un mango, pero es mujer, coquetona. Vean, trae sus zapatillas, su pestañón, este tipo de fruta también va a entrar. Tenemos las naranjas. ¿Naranjas o de qué le ven cara de cerezas? ¿Ceresas o naranjas? De lo que le veas cara también entra. Y hablando de caras, pues también tenemos la naranja que tiene su carita. Otra fruta bien coqueta. Bueno, aquí tengo otra vez de fresas. Fresas, dos fresas. Fresas otra vez con caritas. También van a entrar canastas, frutas de diferentes tipos de frutas. Con canastas. Acá tengo otras de canastas. Cualquier fruta. Solo acompañada en canasta, en frutero. Acá está el frutero. O donde esté tu fruta. La rebanada de sandía. Ay, una fresca y deliciosa rebanada de sandía. Papaya, puede ser también la sandía completa. Esta papaya está partida. Está a la mitad de la papaya y dos rebanadas. También tengo video cuando la papaya está así a la mitad. Y la clásica abuelita que está botando, tejiendo, más bien tejiendo su calcetín. Hay otros diseños de abuelitas. También hace poco subí el vestido de la parona abuelita. También entra esa abuelita. Y el abuelito que está ayudándole con el estambre a su abuelita, a su esposa. Hay alguno, un lienzo que trae a los dos. De la forma en que vengan separados o juntos, cualquier diseño de los abuelitos entra. Les voy a dar unas indicaciones, pero ya perdí el papelito con tantas servilletas. Ya lo he encontrado. Las indicaciones de cada mes. Primero, antes que nada, ya son menos las que no editan. Un gran logro. Si no sabes editar, amiga, amigo, porque luego le cubres toda su carita a tu diseño o parte de su diseño. No te preocupes. No uses editor si aún no lo sabes hacer. Con un pedazo de papel. Con este tamaño es suficiente. Pones tu nombre, el nombre del grupo y el número de proyecto. Y este papelito o cualquiera de la edición, no se lo pongas por acá ni por acá. Procura que cubra un poquito tu bordado. No se lo pongan a mí tampoco en la cara porque ya estapa. O por acá. Ponen unos logo así. Están tapando su labor. Qué es lo que va a lucir su labor, su bella labor que han realizado. Ah, en el papelito, pues un pequeño papelito si aún no saben editar. ¿Qué más? Quería comentarles sobre la edición ya. Que a mis amigos o amigas que ya saben subir al álbum, muchas gracias. Que ya le ponen las puntadas utilizadas también. Recuerden que cuando suben al álbum correspondiente, tienen que poner con letras mayúsculas ya en álbum. Y las puntadas mencionadas. Bueno, las puntadas utilizadas en su proyecto. Es bien importante que pongas llena el álbum. Porque, bueno, de lo contrario, cuando Leti se dedica a subir las imágenes a los álbumes, como no veo que ya dice llena el álbum, ella me las vuelve a subir al álbum correspondiente. Y cuando a mí me toca descargar, veo repetidas muchas imágenes. A veces estoy muy distraída, las descargo y así se van al video. Cuando estoy en mis cinco sentidos, pues me doy cuenta y las elimino. Pero, por favor, te pido eso, que llena el álbum. Y si aún no sabes subirlas al álbum, pon no, igual con letras mayúsculas, no en álbum, no en álbum. Pones tus puntadas y etiquetas, ya sea a Jazmín Gutiérrez o a Leti Martínez para que te hagan el favor de subir a dicho álbum. A veces, ella, Leti es la encargada de subir las imágenes, las fotos al álbum. Se tarda un poco. No te desesperes, amiga. Cuando ya subiste tu pop y pasan dos o tres, cuatro días y todavía no la ves en el álbum correspondiente, ella, cuando se dedica a eso, lo hace. Incluso pon un comentario, Leti, que revisen si ya está su labor en el álbum para evitar de que se le pasen las fotos. ¿Estamos en ese punto? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, las imágenes, sus proyectos que van a subir, sus labores, no las suban en los álbumes de las administradoras. Ahí no. Estas imágenes, estas fotos, tienen que ir en el grupo, con lo antes mencionado, ya en álbum o no en álbum. Porque en los muros, las administradoras, no tomamos esas fotos de álbum, porque no están en el grupo, están en los muros personales. Eso no, por favor. Y también, es bien importante que chequen estos videos de las indicaciones, porque a veces hay nuevas indicaciones y no lo sabes. Nada más preguntan, ¿de qué se trata el nuevo proyecto? Por favor, hay que checar también los videos para si hay alguna novedad. El dar de baja, constantemente, se les dice que se va a dar de baja a los amigos, amigas, que durante tres meses no han presentado ninguna labor. Hay quienes se ufanan, por decirlo así, de que ya tienen dos años o más tiempo y no han presentado ninguna labor y a uno se les da de baja. Poco a poco, a estas amigas, amigos, se les va a llegar su turno, o sea, uno presenta su trabajo. Porque en cuanto se les da de baja, eso sí, corren a su muro y empiezan a decir, me dieron de baja en tal grupo. Pero no dicen el por qué se les da de baja. Se te da de baja cuando no cumples con los proyectos o cuando a veces insultas a alguno de los integrantes o de las administradoras del grupo. Es cuando se les da de baja. En las solicitudes que mandan al grupo, hay tres preguntas. Que si tú quieres pertenecer al grupo, tienes que contestar esas pequeñas preguntas. Son muy simples. Hay quienes dicen que quieren entrar, o sea, la respuesta de una de esas preguntas, que quieren entrar al grupo porque quieren aprender a abordar. O que quieren aprender más puntadas. Si tú eres una de esas o de esos, en el grupo no se enseña a abordar. Y tampoco son nuevas puntadas. Las puntadas que se ven en el bordado, ya las tenemos en el video, ya sea de Jarni Gutiérrez o en mi canal. O sea, no vas a entrar aquí a este grupo a aprender. Los integrantes de este grupo es porque ya tienen la noción, ya saben cómo abordar. Y solamente nosotros decimos, esta es la imagen a abordar. O sea, lo que yo les acabo de mostrar, todas esas imágenes. Y ustedes tienen que buscar la puntada de los videos de Jazmín o de los míos y aplicarlas en ellos. A veces ahí te dan sugerencias las mismas integrantes, pero no es para que en el grupo vas a aprender a abordar. Creo que eso es todo sobre los puntos a tratar. En la entrega del proyecto ya saben que son los días 12 de cada mes. En este caso sería el 12 de agosto a las 10 de la noche. Y las indicaciones aparecen los 28 de cada mes. Luego me sorprendo porque hay amiguitas o amiguitos en el grupo que no saben cuándo es la fecha de entrega, no saben cuándo es el día del proyecto. Y ya tienen tiempo con nosotros. Bueno, eso es todo. Ahora sí. Ya tienen las indicaciones, ya tienen los diseños, manos al bordado. Nos vemos en el proyecto número 54, primeramente Dios. Yo les mando muchos besitos y un cariñoso abrazo. Gracias. 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 Gracias.